Bueno, recibimos a esa otra de nuestras rubias divinas, otra diosa acá del programa. Bienvenida, Rocío Guirau Díaz. Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. El otro día dije, a mí me gusta la marcha. Y me miraron, mis hijos dijeron, marcha. No se dice marcha, se dice música electrónica. Ay, sorry, viste. En nuestro momento era marcha y se bailaba todo con las manos. Ay, sí, horror. Pero, así que si vos decís marcha. Marcha, le da con ese dato. Música electrónica. Música electrónica. ¿Mucho qué? ¿Cómo me retan en casa? Bueno, sí, no, del cielo yo era muy chiquita. No llegó, no llegó. Lo asomé ahí en el cielo, pero no llegué, no llegué. No, me dejaron pasar de la reja. Me dijeron carnet, no, no, no llego. ¿Te gusta mi ruquete? Sí. Muy viernes, que nosotras nos vestimos más arriba para los viernes. Estas botas son espectaculares. Esta, ¿para qué? Esta es bucanera. Sí, no, esta sí la podés bajar un poquito, pero a mí me gusta bien arriba. ¿De qué marca son? Mías. Lindas, ¿eh? Las fueras están buenísimas, porque son medio media, ¿viste? Entonces te quedan bien. Por eso me gustan, porque a mí la bucanera después se me baja. Claro, con las que tenemos piernas medio así de canario, como nosotras, se nos tiende a bajar. En cambio esta te aperita y queda buenísima. Bueno. Y vestidito de marimba, que está buenísimo. Qué lia. Apa, apa. Este plano es como que impresionante. Me picó una vista, me picó. Sí, sí, hace bastante. Cuando nací. ¿Y los aros? Y aritos míos también. Todo tuyo. Todo mío. ¿Les gusta? Sí, me encanta. Súper plateada. Divina. Y la hacía hoy el pelo. Y hoy la hacía, sí, hoy la hacía. Está bueno, porque cuando hay mucha información hay que bajar. Sí, poco arriba, si no ya es un montón, es como un corzo caminante. Sí, es verdad. Bueno, te cuento de Marcela Closterbor que atraviesa su octavo mes de embarazo. Está hermosa. Bueno, ella es hermosa, tiene una familia divina. Y se la vio en su último posteo haciendo una foto trabajando para su marca de zapatos. Y el mensaje fue, de alguna manera, concientizar e identificarse con todas las mamás que están embarazadas y que hasta el noveno mes siguen trabajando. Así que le dedicó unas palabras re lindas. Todas trabajan. Todas trabajamos hasta el noveno mes. Son muy toquitas las que pueden decir, bueno, estoy embarazada. Todas van con su panza al trabajo y hasta casi el último día. Sí, después tienen más días de postparto. Totalmente, para quedarse con el bebé. Está buenísimo. Bueno, yo trabajé casi, te digo, que hasta el noveno mes. Yo bailé en el programa de baile de Chile y tenía una panza así, estaba de ocho meses. Sí, qué impresión. Y seguía bailando, sí, así que se puede hacer todo. ¿Y ese cuál fue? ¿Por qué se salió bailarín? ¿Por qué dicen que los bebés no son? Pues depende del embarazo. Son todos bailarines de casa. Todos bailarines. Todos, sí, sí. Los estamos deteniendo porque deben ser todos artistas a salir en la tele. Para que estrenen, para que vayan de a poquito. Adelante. Y la próxima. Yo me reparo, gracias. Vamos con el primer tema del día. Bueno, vamos a hablar de un amigo mío que lo quiero mucho, que hace muchos años que batalla con su enfermedad. Pero bueno, yo quiero valorar de su parte que siempre él está buscando salir de eso. No se rinde y posiblemente en algún momento lo logrará. Está en ese camino y estamos hablando de Chano, que se internó en una clínica en Entre Ríos. Exactamente. Se internó, lo más importante, por su propia voluntad. Fue hasta Entre Ríos, buscando ayuda de alguna manera. Él está a punto de lanzar su segundo disco. Así que, bueno, que es una manera de prepararse para que todo este proceso de musicalización y de escritura, porque él ahora quiere escribir todos sus temas, que salgan de la mejor manera posible. Así que están Entre Ríos en la clínica adventista Puigari. Es una clínica muy conocida, tengo muchos amigos que han pasado por ahí, donde, bueno, no solamente haces una limpieza de tu cuerpo, también de tu alma. Totalmente. Se enfocan mucho en todo lo personal, lo espiritual, tienen ayuda de psicólogos. Bueno, hacen deporte también. Se levantan a las 5 de la mañana para salir a correr, ven el amanecer, es como muy completo el tratamiento. Exactamente. Él comentó que iba a bajar las revoluciones, acomodar sus ideas, como dijo, y agarrar hábitos deportivos, que hace muchos años que no viene haciendo deporte, así que quiere como esta vuelta, la vuelta de Chano con un nuevo cambio de vida, que me parece que, bueno, se le va a ir muy bien. Tenemos en línea al presidente de Fundar Talks, Carlos Damir. Hola, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, ya vimos en varias oportunidades a Chano internarse, está buscando hace mucho tiempo rehabilitarse, no lo ha logrado. Yo sé que esta enfermedad siempre tiene probabilidades de caer nuevamente. ¿Existe la esperanza de que en algún momento sí pueda curarse definitivamente? Sí, definitivamente. Sí, 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 es una enfermedad que bien tratada, tratada adecuadamente, por supuesto, como bien dice usted, si bien tiene alguna posibilidad de recaer en algún momento, definitivamente tiene muchas chances de recuperarse, y tener una vida normal y sana. En muchas oportunidades el entorno ha dicho que no pueden hacer nada. Yo que soy su amiga personal, en algunos momentos él ni siquiera tiene teléfono para que no pueda llamar a nadie, para que le acerque las cosas. Han tratado de protegerlo de todas las maneras posibles, pero está tan al alcance de la mano la droga, y que con solo dar la vuelta a Manzana la consigue. Entonces también es como muy complicado. Mire, hay distintos abordajes de tratamientos distintos, hay algunos que son más restrictivos, por ahí que tienen más horarios, más fijos, que son más tipo, entre comillas, servicio militar. Hay otros que son más laxos, hay algunos que son más profesionalizados, algunos tienen otras tareas. De todas maneras, nosotros creemos que el consumo problemático de sustancias tiene tres patas. La primera es la existencia de sustancias, que como bien dice usted, se consigue lamentablemente a la vuelta de la esquina en todo nuestro país, y no es un problema solo de nuestro país, es un problema del mundo. En segundo lugar, se necesita una persona con capacidad de enfermarse, y esa persona es la que debe ser tratada adecuadamente cuando está frente a un problema. Y la tercera es un contexto social que facilite los consumos. Lamentablemente nuestro país es un país facilitador de consumos en cuanto a lo que son conductas. Las conductas de toda la sociedad argentina es de mucho consumo de sustancias. Somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América, consumimos muchos psicofármacos, nos automedicamos mucho. Entonces, digamos que en este contexto, el consumo de otro tipo de sustancias ilegales también se ve facilitado, porque además hay un hábito para eso. Entonces, cuando se dan las tres cosas, la facilidad de las sustancias, una persona con capacidad de enfermarse, y un contexto facilitador, bueno, el riesgo de enfermarse realmente es mucho más alto. Cuando uno entra en un tratamiento de este tipo, ¿cuánto tiempo se tarda en pasar el periodo de abstinencia, que es tremendo, y poder sacarse todo del cuerpo y dejar de tener la necesidad? ¿Cuánto tiempo debería uno estar? Hay como dos etapas, ¿no? Una es, como bien dice usted, la de sacarse de la droga del cuerpo o la sustancia del cuerpo. Eso es lo que nosotros llamamos desintoxicación. Y después viene una etapa de deshabituación. Primero hay que sacarse la sustancia del cuerpo y evitar el cuadro de abstinencia. Y después hay que perder el hábito. Este perder el hábito es lo que nos va a llevar más tiempo en el tratamiento. Nosotros habitualmente abogamos por un tratamiento que sea interdisciplinario, profesionalizado, con médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y que tenga una inserción con algunas tareas y en lo posible este aislamiento inicial al que muchas veces se somete a los pacientes, que no sea muy duradero, porque nosotros precisamos que esa persona se reinserte en su medio. Si no, suele haber como recuperaciones ficticias, ¿no? Uno los separa y como está separado, no tiene acceso a la sustancia, no tiene acceso a nada, entonces parece que está recuperado, pero cuando vuelve a su medio habitual, a su familia, a sus amigos, a su vida diaria, entonces recae fácilmente, porque entonces no se hizo un tratamiento adecuado para cambiar algo en la conducta que genera la dependencia. Él en estos años ha intentado todo, inclusive durante meses tiene acompañantes terapéuticos, pero es cuestión de un segundo para que todo cambie. Lo he visto en primera persona, es una persona encantadora, buena, talentosísimo, porque a la hora de vivir y de escribir música, en algunos casos también nos ocurre. La verdad tiene un talento y por eso le ha ido tan bien en su carrera, pero bueno, esta enfermedad parece ser como su gran cruz, su mochila, no le permite. Lo tiene atrapado, ¿no? Lo tiene atrapado y vuelve a recaer constantemente. No está solo, tiene una mamá maravillosa, tiene a Bambi, su hermano, que está siempre presente, está acompañado de gente que tiene toda la buena intención del mundo, pero la enfermedad es más fuerte. Hay que tener en cuenta que, como toda enfermedad, en algunos casos se hacen más crónicas. Usted tiene algunas enfermedades que hace que desde la salud se lo pueda acompañar y que vaya a recaer muchas veces. Nosotros muchas veces asistimos pacientes que tienen un grado de alcoholismo, por ejemplo, para poner otro ejemplo muy grave, que hace que recaiga, se recupere, recaiga, se recupere. Bueno, muchas veces la medicina o los agentes de salud no solo estamos para tratar y para curar, muchas veces estamos para acompañar en este proceso de enfermedad para tratar de generar una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que, si bien el objetivo es la abstinencia final y definitiva de una sustancia, en algunos casos que no se puede, bueno, muchas veces la abstinencia de algunos días es un éxito. Quiero contarle a la gente que el periodo de abstinencia es un infierno. Porque hay fiebre, hay náuseas, hay visiones, hay momentos súper feos y por eso la voluntad de Chano de pasar por eso de nuevo, hay que valorársela porque él sabe a lo que se enfrenta cuando va a hacer de vuelta una recuperación. Y así todo sigue intentándolo. No, y esta buena parte que busque ayuda con gente que sabe cómo manejar ese periodo de abstinencia, porque de repente si uno dice, bueno, quiero dejar solo y tu familia no sabe cómo acompañarte quizás, en cambio hay gente preparada para contenerte, que es lo más importante. Claro, vos la última vez que hablás... El pedir ayuda es fundamental. Tenemos muchas veces muchos pacientes que son refractarios a pedir o que niegan que tienen realmente un problema y esos están mucho más lejos de recuperarse que aquellos que dicen necesito ayuda, ¿no? No, de parte de él, él siempre sabe que lucha contra esto. Yo hablé la semana pasada, estaba muy entusiasmado con el disco nuevo, me propuso participar en uno de sus videos, tiene una compañía súper grosa que no la voy a nombrar, que tiene muchas ganas de apoyarlo para que siga creciendo muchísimo más de lo que ya creció, pero yo creo que un poco también esto de internarse tiene que ver con que tiene ganas de estar sano, tiene ganas de... Atravesar ese camino de la materia morágil, ¿no? Y tomar este compromiso, que es un súper contrato y una súper oportunidad sano y poder dar lo mejor de sí. Tiene una banda ahí que lo está esperando, así que le deseamos lo mejor y que pueda volver con todo una vez más. Siempre se puede, no hay que resignarse, me parece que es una oportunidad más de salir adelante y bueno, vamos a estar todos esperándolo. Sí. Sin duda. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Bueno, le deseamos lo mejor en serio, ¿eh? Sí, nos encanta su música. Justo había hablado hace poquitos días, estaba tan contento, tan contento y yo creo que de parte de él está tratando de estar mejor. Habla de lo bien que está, ¿no? Que haya tomado esta decisión, me parece que habla de su valentía. Siempre tiene esa iniciativa él, porque siempre quiere recuperarse, pero bueno. Bueno, bueno. Sale y en un minuto alguien le alcanza algo. Lo que es difícil, yo tuve la posibilidad de poner música y que él haga sus shows nosotros tenemos como relación con Chano y el tema es la noche. La noche es la que no es compañera en estos casos. Y le ofrecen. Exacto. Y le ofrecen. Yo he estado con él y se le dan. Y le dan. Porque la realidad es... No le des, por favor. Exacto, por hacerse el amigo. Porque con tal de acercarse a él, yo lo vi. Obvio. Es como que usan eso como el nexo de... Ahí ya está, es bebido. Le regalan, es muy difícil. Que no le regalen más. Queremos tenerlo muchos años. Cuídenlo. Con su música. Tal cual. Vamos a recibirla a ella. Bueno, es comediante. Por broma de las decisiones. Pero es aprendizaje. No hay que... ¿Cómo andan? Sí, sí, pero ya vengo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Somos un montón. Somos un montón. Me copa. No, no, sí, pero soy de pifiarlo bastante y de quedar muy enganchada. Es complicado. El soltar no me lo tatué. Claro, no, no. Podría saber. Podría, podría. ¿De dónde sale el personaje Marichongo? ¿Cómo se te ocurre? Marichongo sale de... Por un juego de palabras con el nombre Maricondo. Dije, bueno, que no solo que hay que ordenar cosas en la casa, sino en el amor. También un poco por esto, porque yo soy de enganchamiento. Decía, bueno, hay que ordenar un poco qué es un amor, que es un chongo, que es un marido, que es un novio, y el chongo es chongo, y me parece que estamos en un momento de las mujeres que nos atrevemos a chonguear mucho más. Decir, tal vez no tengo ganas de estar con alguien y... ¿Y está todo bien? Porque vengo de estar en pareja o porque... No, porque el tipo no da para no, obvio. El tipo no da para no, porque saber que con ese no te tenés que enganchar. Claro. ¿Qué es un chongo? ¿Se puede hacer eso? Yo creo que es un ejercicio y se logra, ¿eh? Se logra. Sí, se logra. Porque la mujer, viste, se enamora a la larga del chongo. Pero queremos que sea al revés y que ellos se enamoren y que... Que podamos tener ese poder. ¿Sabés qué? No, no te quiero ver. No, no te quiero ver. No, no te quiero ver. Vos das re chongo. ¿Yo doy chongo? Yo doy chongo. Un prototipo de chongo. Son chongo. El que hay que enamorarse o el que no, o el que es para una aventura o una noche. No, sorry. De vos prefieres enamorarme, no enamorarme, voy a sufrir. No, no, no. ¿Pero no doy para una noche yo? ¿O te tenés que enamorar? Eso es lo que te digo. Él es un romántico. Porque es importante saberlo para mí también. Pero yo, a ver, yo sé de tu estado civil y todo, pero vos, cuando para mí, para mí, no es lo mismo ella que yo, digo, de verdad, no para hacerme la pobre niña. ¿Sabés lo que es? Para nada o en la cama, que soy igual que vos exactamente. No, pero lo que digo es, yo tengo la autoestima un poco más baja y yo creo que es tan lindo y yo no puedo estar de novia con él porque es mucho para mí. Yo pienso, eso está mal, yo lo hago en terapia, lo hago en terapia. Entonces, para mí, para un chongo, vos, cada tanto nos vemos, está listo, todo bien, y no me engancho y no sufro y no veo cómo te ven las otras minas. Es ideal. Pero vos has escuchado muchas veces, muchas veces, yo como hombre también, ¿no? Yo como hombre escuché muchísimas veces que a la mujer lo que lo enamora es el humor, que el tipo me haga reír. Vos le preguntás a cualquiera de estas mujeres que te dice, a mí me gusta y me enamora. Pero no pasa con las mujeres. No es al revés, que yo hago reír un montón. No se me enamoran ni a ganchos. No te digas esto. No, no es que no, no por hacerme la pobrecita, pero por el humor, la mujer no levanta. ¿Qué les gusta? El cuerpo. El cuerpo. Lo primero va a ser el cuerpo, sí. Sí, pero el cuerpo no dura, después se aburren y tienes. Sí, pero te duran unos 30 añitos. Sí, pero te duran unos 30 añitos. Pero el humor, ¿en serio? No, después para estar en pareja, una vez que ya lo enganchaste por lo otro, sí, que sea graciosa y todo. Pero a mí me han dicho un montón, ay, sos re graciosa. Anda a cagar. Claro. Claro, no. Quiero ser graciosa. Claro. Ya, mames, qué graciosa. Claro, qué graciosa. Y para el hombre es un piropo eso, que te digan, sos re gracioso. Sí, porque a mí me re enamorás. Pero igual yo lo que decía, claro, que lo que quería rescatar es, la mujer en general, y mi visión como hombre, es, le gusta el tipo jodido, entre comillas. El que nunca tuvo una relación de 2, 3, 5 años, es, a este lo voy a cambiar. Este, sos un guacho que no debería cambiar. Conmigo va a ser mejor. Sí, sí, sí. Pero por qué? Y ahí viene una frase que dice más. Sí, te apapache un poquito. Pero creo que tenemos que aprender las mujeres en este momento de empoderamiento, que también con las relaciones, digo, no cambiar ese paradigma, que los tipos tenían minas y está todo bien, pero la mina podemos tener tipos y está todo bien. Podemos disfrutar nuestra vida sexual sin comprometernos con el corazón. Sí, exactamente. Pero dominar el corazón es re difícil. Es un quilombo. Es un quilombo. Claro. Sí, sí. Te la regalo. No, no, no quiero. Uli, yo quería saber si cuando empezaste con stand-up y ahora si lo haces como siempre autobiográfico o tenés cuentos de amigas o cosas que te van pasando, alguien te vino con un cuento y entonces lo adaptás a eso. No, en general soy muy autorreferencial, me sale hablar desde mí, me sale hablar desde lo que me pasa a mí, pero obviamente influye mucho lo que le pasa a mis amigas, digo, porque también te das cuenta que ahí vas a lograr la identificación porque lo que le pasa a una lo pasa a todas. En el monólogo te jodo con charlas de amigas cuando te enganchas con un pelotudo, no le escriba más, en vez de escribirle a él me escribís a mí. Y te decís, sea la hora que sea, claro. Yo tuve un chat de amigas y le dije, porfa, si llega a la puerta yo las llamo. Claro. Y estaba en la puerta ahora así yo, chicas, está acá en la puerta, me parece que le voy a atender ya porque es... ¡No! ¡No! Si parecemos a distas de recuperación. Sí, pero son vengativas también, son vengativas. ¿Cómo somos vengativas? ¿Por qué te tenés que dejar influenciar en ese momento por tus amigas? A lo mejor, el que está de vuelta en la puerta y con buena intención... Las amigas ayudan a la divinidad. Son el peaje, el peaje necesitario. No, no, no. No, no, no. Te vas a encadar contra la pared. Y así a la vez también a la amiga tenés que decir, el consejo, el consejo. Igual vas a volver, todos sabemos que vas a volver. No voy a estar acá de nuevo, no te preocupes. No voy a estar acá de la cabeza. Para qué te quemaste, no la atiendas, no la atiendas. Dejala que fluya. ¡Pero ya fluyó 20 veces! Ya fluyó y se equivocó, y fluyó y se equivocó, fluyó y se equivocó. En un momento, ya no sabés qué hacer, decís, bueno, basta. ¿Y sabés que se va a volver a mandar la cagada? No, no. Y una va a estar de nuevo, es así. La cantidad de veces que mi amiga me dijo, le devolví las llaves. Digo, ya se las devolviste 20 veces, querés darme un juego a mí, para... ¿Entendés cómo...? Así tenemos todos. Pero eso se tiene que hacer cargo a ustedes, porque la mujer sí es, el hombre, si te devuelve la llave, no te la pide más. La mujer te la devuelve y a la semanita viene con una carita o te viene con un emoji, no te digo el emoji este que hiciste vos, pero te viene con otro emoji, claro, un emoji de la llave, y te decís, mirá cómo es, me tira la llave por la cabeza y a la semana siguiente me está tirando de vuelta y me está buscando... El hombre no, el hombre te cerró la puerta y fue. Bueno, ahora te cerró la puerta yo vos, ¿sabés que ahora no quiero estar con vos? Ahora no. No, quería saber qué pasa, porque se sabe que en el mundo de las maderas está toda esa competencia y ahora que estás en La Culpa es de Colón, son muchas mujeres, todas estandaperas, ¿hay como esa cosa o siempre son copadísimas todas? No, te juro que pasa algo con La Culpa es de Colón, somos todas amigas, de verdad, nos juntamos. Muy genial el programa. Está buenísimo, está buenísimo el programa y me encanta y tenemos el deseo de que haya más temporadas porque está buenísimo y todas tiramos para el mismo lado, nadie quiere lucirse más que la otra sino que si, de hecho, hay momentos que se ve que una queda medio como que no sabe qué chiste y la otra le mete algo y nos conocemos y nos queremos tanto que nos podemos boludear con lo que sea. Está buenísimo. a Natalia Carulias es el peinado que te hiciste de tía hoy y sabemos que está todo bien, que es con amor y que nos reímos, aunque todas nos reímos de todas. Rocío. Bueno, ¿qué tiene que tener ese hombre ideal que todavía no llegó? Por ahora está toqueando, dijo, eh. Sí, bueno, pero ¿qué tiene que tener? Que comparta, digamos, los domingos juntos. No, que me divierta, fundamental. Está el humor. ¿Ves vos? A ver. Primer acto. Vos tenés un plan. Aploramos, sí, uno parecía. No, me pasa mucho por ahí que me parezca interesante, digo, no me pasa por lo físico, me ha gustado cada bofe. Para que sea inteligente, que tenga humor. sí, todo eso, y no me cuesta creer que no sea. Sí, pero no me dan bola. ¿Tenés alguna para presentarme? Martín. Tengo un amigo. Bueno, dale. Listo, dale. Pará, ¿qué le hablas a ella? ¿Y para él o para mí? No, no, porque te vas a dar punto. Yo quedemos así, que yo tengo un amigo para presentarte. Mirá. ¿Por qué le mirabas a ella así? Te vas con Chongo, Malena. no, no. Celestino, te va a presentar a alguien. Pero pará, pero para Chongo o para novio? ¿Para qué edad? ¿Qué haces? Para novio, yo tengo un amigo para cucharear mirando Netflix. Ok, por línea privada. Que no se corte, que no se corte. Bueno, tengo que agradecer, prueben las empanadas de Mi Gusto, son enormes y súper sabrosas, es distinto a lo que estabas acostumbrado, sigan su Instagram, arroba Mi Gusto Oficial. Elaborando desde 1999, los más ricos sabores, con materias primas frescas y de calidad. Mi Gusto, empanadas de verdad. Y nos vamos bailando, ya volvemos con mucho más Papito Online, no te muevas de ahí. A ver el paso. A ver. Dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo siempre cuido, no como es idiota, si esta noche tu novio te bota. Dile que tú no estás sola, que yo soy el clavo, que esa que se clavo, y dile que se... ¿Y qué tenemos acá? Miren lo que son estos tragos. ¡Guau! ¡Qué saludable! ¿Tiene alcohol? No, no tiene alcohol, es té de jazmín, cardamomo y jengibre. Té de jazmín con cardamomo y jengibre. Para mí tiene alcohol, creo que sí. No, no tiene. Para mí está entongado acá con producción y me está embolgando. No, no tiene, eso es conmigo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está buenísima. ¿Qué presentación? ¿Se puede brindar con esto? ¿Cómo se hace chinchín con esto? Claro. Sí, obvio, es para eso. No sé qué doble. ¿Chinchín? No sé qué doble, doble, doble. ¿Tú, chicas? Bueno, tragos acá entre amigos, viernes de acá, no nos para nadie. Olvídate. Seguimos de hecho. ¿Pero qué nos ponemos a la calle? ¿Qué se está usando? Que nos cuenten un poquito y nosotros vamos a ver si les ponemos dedito arriba o dedito abajo. Veamos. Mónica Antonopoulos que es de las mujeres más elegantes de la Argentina. Siempre está impecable, tiene zapato. ¿Eso es verde? Sí, verde. Súper talentosa además, ¿eh? Sí. Mirá que buena imagen tiene. Y aparte siempre con un look también de pelo así, muy personal. Sí, más delicioso un poco. Ah, los zapatos verdes deben ser para la posición de ellas frente a la realización. Puede ser, las acciones siempre tienen alguna cosita verde. Bueno, acá tiene pantalón, medio palazo, como diría mi mamá, no sé cómo se dice ahora. Sí, medio palazo. Y la camisola de arriba, escote, cuello mao, con un lazo. Bueno, ¿qué les parece? Esos ojos y look. Siempre ella tiene algún look un poco masculino. Sí, le copa. Le copa y con esa cara espectacular que tiene le queda todo impecable. Y en los Martín Fierro ha sido siempre de las más elegantes. Muy linda. Para mí de los mejores looks que le he visto a ella. Generalmente, como bien decís vos, siempre está bien, pero este particularmente, lo que yo me gusta, me encanta. Me encanta desde la punta del pie hasta el pelo. Se puede poner el zapato con color, ¿no? Como que rompa todo. Sí, está bueno. Está bueno romper. Y además encontró la forma de mostrar su postura con la ley del aborto. Con un detalle. De una manera sutil, ¿no? Sí, sí, sutil. En vez de poner ese pañuelo, se puso el zapato. Bueno, yo le voy a poner dedito arriba. Yo también, dedito arriba. Yo también. Me gusta mucho su maquillaje. Mucho los ojos. Me gusta su corte de pelo, su corte de pelo súper cantero. Mamá hace muy poquito. Sí. No, y aparte es como todavía está amamantando. Que tiene los ojos muy destacados, entonces la boca nude. Bien. Si no era mucho. Impecable. Impecable, gracias. ¿Con quién seguimos? A ver si pasamos. A ver. Moria Kazan. Ah, Moria. Mirá, Moria que siempre se pone mucho brillo, mucho glitter, mucho está como sobria, ¿no? Muy sobria, pero le puso el toque del zapato de leopardo. Riñonera. Riñonera polémica. Riñonera. Riñonera. ¿Cómo hablamos de la riñonera esta semana? ¿Cómo sale la riñonera? Sale mucho riñonera. Y no sé si vieron que tiene los aros también. Sí, los aros combinando con la faja del pantalón. Todo como con rayas, ¿no? Rayas de colores. Ahora, ¿tiene zapato animal print? Sí. No. Sí, sí, tiene zapato animal print. Y bueno, pero espero que en esa puede cargar bien. Yo ya estoy parada. ¿Ya estás listo? ¿Te animás? Sí. Dale, dale con todo. ¿Por qué? No, a ver, el pantallazo en general no me termina, las rayas del pantalón del costado con camisa rayada también, el oxford con el zapato en punta de animal print tampoco me termina de convencer. La riñonera, si bien para mí se trató de imponer de vuelta, nunca me terminó de convencer. Al hombre no le gusta. No, está demasiado forzada. Me parece que es un accesorio súper práctico, pero la mujer teniendo la opción también de llevar un bolsito, una cartera. Ella quiso estar a la moda porque es lo que... No, está bien, está bien. Por eso digo que es una cuestión de gusto, digamos. Me parece que está como... No, no me termina. No me termina. Demasiada información en el look en general. Muy bien. En cuanto a las rayas, los aros, a mí me... ¿Qué sé yo? Es polémico. No, me gusta que está... Le tiene miedo a Moria. Veo que no se estará regando. Le tiene miedo la lengua karateka. No, le tengo miedo. Moria, por favor, no te enojes. No es personal. No, me gusta el hecho del pantalón más ajustado, la camisa un poco más suelta. Eso está bueno y siempre estamos acostumbrados a ver como mucho brillo, muy vestido. Me gusta esta onda más urbana, pero puede ser que la riñonera, el color que sea blanca, me choca un poco. Bueno. Rocío. A mí me gustan todo lo que tiene puesto, pero por separado. ¿Entendés? La camisa me la hubiera puesto con un pantalón blanco, el jean con una camisa blanca. O sea, todas sus prendas por separado me gustan, combinadas me parece que no tienen nada que ver. Así que esta vez no me gustó. Puli. Yo voy a poner esto. ¿Por qué? Es contrera, ¿viste? Usted se caló, ¿eh? Yo soy contreras. Quiero que lo sepan. ¿Por qué? Primero me parece que el maquillaje para ser Moria está impecable. Mírenlo. Está bárbara. Impecable, divina. Y después, la realidad, está bien, la camisa, la riñonera, puede ser un poco mucho, pero me gustó mucho el tema de los aros que realmente son del mismo color que la raya del jean. Eso implica un trabajo. Qué difícil encontrar que te combine el aro con la raya del jean. Eso implica que Moria se tomó un trabajo de su estilista, así que yo voy a ponderar eso y su maquillaje que me encanta. Me gusta verla así como más al natural. Bueno, y a ver, yo Moria. Moria siempre está, ella no se fija en la moda, no sé si se dieron cuenta. Ella se pone lo que quiere, cuando quiere, mezcla como se le antoja. Tiene un estilo muy particular que la ves vestida, sí, claro, es Moria. Actitud. Ella puede. Y acá vi otra Moria, una Moria más formal, más elegantita, como que es otra Moria, así que le voy a poner dedito arriba porque cambió un poco su imagen en mostrarnos otra cosa que también está buenísimo. Así que, dedo arriba por esa búsqueda. Siguiente. Siguiente. Flavia. Flavia. Qué lindo zapato. Flavia es muy del Animal Print. Yo creo que de cada 10 veces que la veo a Flavia, dos o tres veces tiene algún accesorio en Animal Print. Qué linda carterita que tiene. Y le sienta muy bien por el color de pelo que tiene. Flavia siempre tiene muchos detalles muy lindos. Desde el zapato, el jean, la remera, la campera, la cartera, el pelo. El brushing. Flavia siempre tiene lo impecable. Siempre está prolija. Siempre tiene brillante. La ves en la playa y está prolija de brushing. Vos decís, ¿cómo hacés para que el viento no te veje todo? Ella siempre está de brushing. Un producto, no sé, siempre está impecable. Y aparte es un look muy Flavia, que eso está bien, siempre hay que respetarlo también porque si vos estás bien vestido o algo pero te sentís incómodo porque la ropa no habla de vos. Está lindo esto, con esto se usa pero no me refleja a lo que soy. Acá es ella. Martín, ¿te gustó? Sí, gustó. Dedito arriba, Jeje. Siempre está impecable, me encanta. Todos dedito arriba, me parece esta re canchera. El Animal Prince se usa un montón, el zapato es divino, la cartera me encanta, el pelo está impecable. Un 10. Muy bien, muy bien. Divino. Seguimos. Carolina Papaleo. Oh. ¿Cómo se usan los pantalones abiertos y así anchos? Mirá, mirá las plataformas. Se cortó el pelo, tiene un nuevo look. La camisa polémica, ¿también cómo está? No. ¿Cómo? Este silencio que se hizo es porque algo estamos pensando. Yo diría que hagamos todos al mismo tiempo. Clic, clic, fue como un silencio la mesa. No puedo empezar, a mí me gusta, pero en ella la vejenta este look. Esto se lo pone una chica de 20 y se lo pone Carlos Rivero y le queda impecable. Porque la verdad que se usa un poco esa onda, las rayas, los aros como medio ochentosos, me gusta. Pero en ella me parece que la vejenta. No le beneficia, o sea, está bien vestida, pero no la beneficia a ella, para mí. Para mí está bien como de la cintura para abajo, pero la camisa y la mochila, ¿por qué tiene un solo lado metido? Claro, no sé. Porque a veces es como, lo de arriba, Pero está mal metido, para meter un lado solo tenés que chequearlo mucho con el espejo y acomodarlo antes de salir. Pero se usa así, un solo lado, como para hacerte la cancela. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Súper. A mí, el pelo, los aros, el make up, ¿viste con un tema del maquillaje? Sí, no. Yo también. Sí, su parte de arriba no nos gustó. No. Bueno, la próxima, Karol, la próxima hoy, más o menos, pero, seguimos, Soledad Solaro. A ver, Soledad Soledad. Es muy de bota, Soledad Soledad. Siempre, la bucalera es. Soledad usa bota con 40 grados de calor, le encanta. Pero ella sacó ahora su línea de bota. Ah, bueno, con más razón. Qué impecable. Pero eso es lo que te decía recién, ves cómo uno se identifica con algo. Uno dice Soledad Soledad y yo tengo la imagen de ella con las botas de este tipo, así de este color también, de exana o bucanera de copa. Está bárbara. Me gusta que es color nude, la botita. Está divino. Con un vestido rojo que es potente ese color. Claro, está bueno para bajar un poco. Sí, porque si tenés otro color más abajo. Ya le competía y era demasiado. Es impecable. Está bárbara. Es impecable también, Sí, el rojo para el mundo. Listo, eso es el vestido. Dedito arriba para Soledad Solaro. Cristian Sancho. Mi amigo. A ver, Cristian. Zapatilla modernosa, jean, remera blanca. Sí, pero más rubio. Saqueta media... Como un sobre todo, ¿no? Uno va a un pinoto sobre todo. Un trench de lluvia. Me gusta mucho el trench. Banco al hombre con sobre todo y con trench me gusta. Pelo más claro, sí, es verdad. Está más rubio y pelo más corto. No sé si la zapa me va con el trench. Me hubiera puesto un zapato de cuero. Muy deportiva. Claro. Muy deportiva. Y si es deportivo abajo, tal vez en vez del trench me pongo algo, no sé, un buzo de algodón o una chaqueta de pluma. Pero el trench súper elegante arriba no me combina con la zapatilla. Sí, igual ahora se usa. Pero bueno, también es el tema generacional para mí, ¿no? Hay que ver la cara de Hernán si va a prioritar. A ver qué va a decir de su amigo. Queremos hablar de la elegante. Acá, vamos a hacer así, la amistad queda de lado, olvídate, olvídate su cara y fíjate que tiene puesta. Pero corre para todos los próximos que puntúen si son amigos de ustedes, porque si no me... No, a ver, me pasa lo que decía Rocío hace un rato también, me parece el looks por separado que está muy bien, me encanta la parte superior, lo que usa, todo. Por ahí el pelo que es muy de esto, él lo debería haber empolijado un poquito también, está como muy... No me pego en los estilos que quiso mezclar en este caso. Como que si lo mirás de la cintura para arriba te imaginas que está de otra manera y cuando lo mirás de la cintura para abajo... empañando el jean con esas zapatillas me encanta como queda. Venía bárbaro. Venía muy bien, exactamente. Ahora dicho esto, lo quiero mucho y es un tipazo, ¿viste? Me cuesta mucho ponerlo. Mira un montón de verces a la dama, lo queremos. Yo si lo hubiera atado. Ella le pone pincha a todo. Le pondría una pincha. Yo lo hubiera atado al pelo. Es su marca patentada el pelo también, más allá del lomo y el talento que tiene. Me gusta el hombre con pelo largo. Sí, me gusta. Bueno, vamos, un manito abajo por hoy. Decidiste cómo querés estar, deportivo o elegante, ponete ahí y decidiste. Bueno, vamos a tener mucho más todavía de la noche porteña los próximos días. Vamos con otra noticiería. Sí, yo les quiero contar que conocimos a un chico que se llama Adrián que es fanático de Sol Pérez a tal punto que se tatuó a Sol Pérez con una de sus poses características que lo tiene muy acostumbrada. ¿En serio? Sí. ¿Esa que hace con una piernita atrás? Claro, que está en medio... Mirá, ahí lo vemos. ¡Ah! Sí, esa es la pose de Sol. Sí. ¡Guau! Jugado. Ella, obviamente, dijo, no dudó un segundo, se sacó la foto con su fanático y dijo, sos lo más y él dijo que es la mujer más linda del país. Podría haber dicho del mundo, ya que se la tatuó, ¿no? Porque ahorró en elogios, porque de país solamente. el tatuaje no es que es así de chiquitito, el tatuaje es así. En la panza. 30 centímetros. Va a estar complicado con los años, ¿no? El tatuaje en la panza ahí va a ser raro. ¿Qué pasa cuando te sale rollito? Claro, no sé si solo alguien que ve la carita y los pies, no sé cómo es. El sol se irá engordando. solo ir tomando forma. Se trató la cara de María Vázquez. ¿Sí? Es verdad. Ese que él, Ortiz. Sí. Bueno, y después también. Se metió amiga y se trató la cara de María. Y cuando se pone de novia y cada vez que estás, no sé, en un momento especial, la carita es sola. Claro. Es una más de la pareja. Claro. Está integrada. No, pero es la permitida, digamos, en tal caso. Cuando vos te pones de novia y te metes en pareja, blanqueás. Él, ya con el tatuaje le dejó clarísimo a la mujer que tenga que el sol está en un lugar privilegiado en su vida. ¿No te pasó de que te frenen y te digan? Ay, te sacás una foto para mi marido, le mandás un saludo. Pero de ahí es que se tatúen tu cara. Sí, no, bueno, a mi marido lo mato, se tatúa la otra, lo mato. Tenemos comunicación telefónica con Sol Pérez. Hola, Sol. Buenas, Kar, ¿cómo va? Estamos viendo la foto de tu tatuaje y la foto, bueno, con tu fan mostrando el tatuaje. ¿Qué te pareció cuando lo viste? ¿Te sorprendió? ¿Qué le dijiste? Cuando me enteré, yo estaba en Mar del Plata él se la había hecho, me subió la foto a Instagram y ahí me enteró que se había tatuado una foto de Instagram encima. Así que nada, le comenté la foto, me comentó que, bueno, que tenía, tenía que conocerme y bueno, salí el otro día del canal, me lo encontré en la puerta, lo invité al programa, me mostró el tatuaje, me escribió una carta muy linda y ahí lo conocí, la verdad es que me parece toda una locura, nunca pensé que alguien se iba a tatuar mi cara o una foto mía. Qué lindo igual, es un, no sé, un mimo, un agasajo, un homenaje, te va a llevar en su piel para toda su vida. Sí, él aparte es un amor, se llama Adrián, es re copado, desde el momento que le dije venís a tu programa me dijo que sí, nunca, ningún problema, ningún pero, la verdad que es espectacular, me puse contenta a conocerlo y bueno, nada, y que se haya tatuado, es re lindo. Y Sol, ¿te podrías enamorar de alguien que es tan fanático tuyo? Yo creo que nunca hay que decir que no a nada porque nunca sabes las vueltas de la vida. Hoy no tengo ganas de enamorarme, no tengo ganas, no tengo tampoco tiempo, pero nunca diría, no me enamoraría de tal persona, no me enamoraría de un seguidor, no lo diría, porque no sabés lo que te puede pasar el día de mañana con alguien que te encontrás en algún lado, que lo conoces, claro. ¿Te gustaría alguien que no sea del medio, que no sea futbolista, que no sea famoso, que no tenga nada que ver con eso, ¿te animás? Porque a veces uno busca alguien que te entienda la profesión, pero capaz con alguien de otro palo, funcionan las cosas mejor. Yo creo que lo mejor es alguien que te entienda, que te acompañe, pero que no sea parte de un medio tan duro como ese. Es muy lindo trabajar en el medio, yo la verdad que estoy re contenta con mi trabajo, pero es duro, manejamos horarios raros, cambiamos de trabajo muy rápido también, como que no tenemos una rutina durante todo un año que vamos a seguir así tal cual. En esos horarios cambiantes constantemente, entonces es muy difícil que alguien te pueda seguir. Claro, que se adapte. Claro, que uno de los dos tiene una rutina normal. se complica, porque si tiene que ir muy temprano y vos te haces de boliche, es difícil. Bueno, esta semana tuviste un hacker que se hizo pasar por vos, que te cambiaba las grabaciones. ¿Cómo se metía en tus redes? ¿Cómo hacía él para hablar en tu nombre? ¿Cómo pasó eso? Mirá, ya me había pasado el año pasado en octubre, más o menos, creo que fue para el Día de la Madre que me habían hackeado el WhatsApp. Primero le hackean a Polino, a Marcelo Polino, me piden dos videos. A mí me parecía muy raro que Polino me pidiera videos por quemarte cero de pedirte algo. No es de escribirte mucho por WhatsApp y te escribes para preguntarte cómo estás. Nunca para pedirte algo. Pero bueno, dije, como nunca me pide nada, también si no se lo grababa, era... Y se los grabé, se los mandé y ahí a través de los videos esos me hackearon. Eso había entendido yo, por lo menos, que de esa forma me había hackeado. Al mandarle un video, ¿se pudieron meter adentro de tu WhatsApp? ¿Así fue? Claro. Claro, y usan tu número de teléfono para hablar con tus contactos. Entonces la gente cree que habla con vos porque es tu número y es tu foto. ¿Y qué cosas le decían a tus contactos, por ejemplo? ¿Cómo así eso? La verdad es que esta vez no pasó nada grave porque me di cuenta rápido, lo di de baja, cambié el número. Oh, es un lío. No pasó nada. Esta vez fue mucho más grave porque esta vez fue como que directamente se robaron la cuenta de WhatsApp. Yo cambié el número, me volvieron a hackear, me di cuenta que me hackearon, cambié de empresa porque para mí lo que tiene hackeado es la base de datos de una gran compañía de celulares. Por eso cambié de empresa. Ahora nadie me puede hackear, calculo. pero me volvieron a hackear el número que había cambiado antes. Hacía nada de que lo había cambiado. Imagínate que de octubre a ahora, ¿qué pasaron? Nada. ¿Hay en tus redes algo que no se pueda ver? ¿En redes no? ¿Alguna foto? ¿Pero en el WhatsApp? ¿Hay alguna foto? ¿Algo que tengas miedo y digas, ay, esto que no aparezca, por favor? Sí. ¿Cómo? ¿Tenés ahí en tus charlas, en tus mensajes de WhatsApp algún contenido que te dé miedo y digas, ay, esto que no aparezca, por favor? No, la verdad que no. Sí, obviamente, uno cuando está en confianza con sus amigos habla un montón de cosas que tal vez no sabían buenas que se... Creo que la privacidad de uno es privacidad. Sea una foto, sea un chat, sea lo que sea. es privado y nadie tiene por qué entrar a tus conversaciones con amigos, con algún novio, parezca, me parece que no responde. Pero no, creo que no. Seguramente algo habrá, no va a ser COT para nada, sino, y alguna conversación con alguna amiga que tal vez le contás algo. Eso es lo que más miedo nos da todas, ¿no? Nuestros chats de amigas. Que aparezcan fotos COT y no los chats con mis amigas. Peor. Peor. Claro, porque ya no tengo fotos. Tenés problemas con familiares, con maridos de amigas, porque cuántas veces le diste la razón a tu amiga y le dijiste, sí, esta tal cosa. Y tu amiga siguió de novia, siguió casada. Todo mal. Quedás pésimo. ¿Cómo te juntás un domingo en un asado? Sí, todas sufrimos por lo mismo si se nos pierde el teléfono, me parece. La verdad es que es tremendo, pero bueno, yo estoy tranquila y que no puede aparecer nada. Lo que pasa es que ya es grave porque él arregla, o ella, no sé, arregla cambios en mis horarios de grabación, me compromete, se compromete a ir a programas y tal vez después los productores confíen en ese número y me dicen, pero Sol, los dos arreglamos, tengo la silla vacía, como me pasó con polémica en el bar. Y la verdad es que yo no había arreglado nada. Y entiendo a los productores que se ponen mal o se enojan porque es el laburo y uno que trabaja eso, sabés que cuando te cuelga un invitado es un bajón. Bueno, qué bueno, que no lo vuelvan a hacer. Parece que está fatal la cosa. Por las dudas, hay que tener nada que pueda estar ahí ni en la nube, ni en el teléfono, ni en el disco rígido. Mejor. En ningún lado. Uno se tiene que, lamentablemente, porque uno vive su vida como quiere, tiene ese derecho, pero está todo muy peligroso. Sí, sí, hay que tener cuidado con todo. Así que, ya saben qué puede pasar. Yo pensé que nunca, que el WhatsApp era una de esas cosas que eran inhaqueables. Pero parece que no hay nada inhaqueable. No hay nada, no hay nada. ¿Cómo está el corazoncito? Decís que estás soltera, pero algo debe haber ahí rondando. No puede ser una mujer tan linda sola. Algo hay, algo hay. Estoy bien, pero me cuesta como encontrar a alguien que no sé, que me mueva el piso. estoy bien, la verdad que me divierto, la paso bien, disfruto de estar sola. ¿Hay alguien para ver una serie el domingo abrazada? Recién hablábamos con Malena Ginspoon y dijo, yo quiero ver una serie abrazada. ¿Hay alguien ahí en estos que andan rondando que sea potable para eso? Sí, 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 hay, hay, sí. No sé si para una relación estable y con planes a futuro. Eso es lo más complicado, conseguir a alguien para planear, planear una vida o un futuro acompañado. Me parece que hay que ir más a disfrutar el momento y ya está porque es muy difícil la verdad que buscar a alguien que vos digas quiero que sea el compañero de mi vida. Además, estás en una etapa de mucho trabajo, viste, Sol no para, estás de la mañana, la tarde en otro lado, la noche en otra, así que bueno, hoy divertite. Beso grande, Sol, gracias por contactarnos. Beso grande, te quiero, Karo. Adiós, chau chau. Beso para todas. Y hablando de tatuajes. Hablando de tatuajes, Candice Tinelli que después de su performance en Lollapalooza donde fue guleada, tuvo que borrar los mensajes que le mandaron los haters y demás, decidió volver a tatuarse. O sea, ya tiene casi todo, bueno, tiene absolutamente todo el cuerpo tatuado, pero eligió un nuevo lugar en la cara, especialmente en la 100 y se tatuó la palabra ángel y decidió salir allá a mostrarlo. Fue nuevamente, es más, en un momento ya había dicho como que no iba a seguir tatuándose, como que había puesto un párate, pero se ve que después de todo lo que vivió este fin de semana y demás, dijo, voy de vuelta y no tatuó. Voy por más. Y voy por más y la palabra ángel. ¿Qué? Es como feo mística. Sí, raro. ¿Qué te quiero decir? ¿Será por ángel de brito? No. No creo. No creo. ¿Por qué era ángel? Sino que decidió mostrarlo, decir, otra vez estuve, fui, me animo, pensé que no lo iba a hacer de vuelta, pero me vuelvo a marcar el cuerpo. inclusive hace un tiempo dijo que estaba aburrida de sus tatuajes. Muchos se hizo blackout encima para no verlos más, pero bueno, es así. El que le gusta además tatuarse, cuando una emoción lo conmueve o cuando algo le pasa, cuando hay algo que hay un quiebre en alguna cosa, necesitan plasmar ese momento en su cuerpo. Sí, es real. A mí me da cosa igual la cara, ¿no? Porque de repente... Bueno, pero igual ella ya tiene hojas acá, si se fijan, ya tenía parte de acá. Tiene una parte, pero bueno, acá ya está, no hay manera. Bueno, hoy en día, sí, hoy en día sí se puede borrar. Tiene adentro de los labios, bueno, tiene dos... Acá para mí se juntan dos cosas, esta cosa de dejar ser feliz a uno como es, si se quiere tatuar, si lo que quiere hacer. Lo que pasa que cuando es algo tan permanente como esto y una chica tan joven y uno en la vida por décadas, si querés dividirlo, va cambiando de manera de pensar, de objetivos, de proyectos. Entonces, lo que a uno le hace ruido acá es decir, esta chica, no lo digo por mí, en general, porque uno escucha, a lo mejor cuando te da 50 se va a arrepentir de un tatuaje que se hizo a los 18. Entonces, eso es obvio, pero aún así... Tiene muchos seguidores de los tatuajes que la siguen a ella como un referente porque, bueno, es una obra de arte tener todo esto en el cuerpo. El tatuaje es arte y es una expresión también de lo que te pasa y lo que vas viviendo y, bueno, evidentemente le pasaron muchas cosas también a ella en lo personal, por eso tiene tantos momentos de su vida tatuados y, bueno, evidentemente vamos a seguir enterando... Es real, todos los tatuajes que tengo son por momentos puntuales. A mí me encanta, me daría cosas por una hija mía que se tatúe la cara. Vos tenés varios ahí. Sí, yo tengo un montón, yo tengo como... Tengo un montón. Y uno se libera, cuando se hace un tatuaje que es realmente que lo representa o que uno siente que lo marcó en la vida se libera y se siente más contento. Y todo esto es mi orgullo. Es muy linda la sensación, es como un saque. ¿Sí? ¿Cuánto dura? No, porque todo el tiempo... Lo que pasa es que hay que pensar mucho que lo que uno se va a tatuar para arrepentirte. Por eso está bueno después de los 18, porque de repente a los 15 te gustó una banda que no te gustaba... Julián Weiss contaba que uno de sus hijos quería tatuarse y le dijo no, hasta los 18, si querés a los 18 hasta voy yo y me tatúo yo también, pero espera a los 18. Yo autoricé a mi hijo de 16 el año pasado que se quiso tatuar una frase que para él es muy importante y lo autoricé. ¿Lo autorizaste? Sí, porque para él era muy importante y me explicó por qué y le dije vamos y lo acompañé. Bueno, voy a recibir a otro de los invitados del día. Ya vino varias veces a la casa. Es actor. Yo también tenía cierto fanatismo. ¿Sos fanático de las figuritas? ¿Colecciones figuritas? No, ahora ya no, pero colecciones figuritas mucho tiempo y terminaban los álbumes. Con brillitos, caperucita roja. Las pelpuditas. Las gem. No, ya era grande. No te puedo mentir, claro, vos eras una niña, pero yo ya era grande. ¿Y las planchas esas te acuerdas que eran como de papel? ¿Qué venía? Estabas. Y también estaban los próceres y estaba la casa de Tucumán y las figuritas. ¿Y las guardaste? Sí, es más, vos es que Débora del Corral me mandó de regalo, yo había terminado el álbum Caperucita Roja, me encanta que juntaba todo, yo nunca logré terminarlo. lo había terminado y una vez me traen un sobre y Débora del Corral me mandó que había conseguido en Santelmo el álbum un Caperucita Roja completo, así que tengo esa joyita guardada. Ya la tenemos guardada. Soy como un déjà vu. Sí. Como esto yo ya lo viví. Y le dije, ay nena, pero falta una. Ah, lazo se chiquete, está difícil. Había que rematar. Sí, sí. Yo quería saber, ¿hay alguien con quien no volverías a trabajar? Depende de las circunstancias, depende de las circunstancias, porque viste que a veces no es la persona si no es la circunstancia. Un mal rato, un mal rato. Porque, por ejemplo, de Ernestina éramos hermanos y todo se fue al carajo por una cuestión que era ajena a los dos. Claro. ¿Cuál fue esa cuestión? La muerte de Jorge. Entonces, desequilibró un equipo. Entonces, ahí, por más que ella diga cosas y yo diga cosas, hubo un master problem que llevó las cosas para otro lado. Claro, la química era de los tres juntos. O nosotros, pero con Jorge detrás de cámara marcando lo que teníamos que hacer. Entonces, fue un sueño que no se realizó. Pero, si no. ¿Hay alguna lista negra? No, es más, la llamé una vez a Dolores y le digo, che Dolores, ¿hacemos un show juntos? Y me dice, ¿para qué? Si después vos te volvés loco porque yo llego tarde. De puta, llega temprano. Pero no, 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 no tengo problemas. Me encanta trabajar y aparte soy tipo japonés. Te hago, me pedís que haga una nota y hago tres. Claro. Muy bien. ¿Ordenaste toda la casa como maricondó? No, ni empecé. Ah, ni empecé. Me falta todavía. Me mudé hace un año y, por ejemplo, la biblioteca todavía la tengo media en caja. Sí, siempre queda algo que hay para siempre. Y aparte, el otro día lo que hice fue acomodar todos los pantalones. O sea, de vestir, jean, corte, ¿entendés? Todos los pantalones. Entonces, me tomé todo un día para adornar los pantalones. Es un laburo, pero es lindo, ¿viste? Es terapéutico. No, y aparte, se puso bolsas y mando a mi hermana. Entonces, se la mando a mi hermana, Silvina, que es la que vive más cerca y le digo, agarrate lo que quieras y después entregale a las bestias. Claro. Para que se mate lo demás. Está bien, hay que dar porque uno recibe. Sí, y aparte, nosotros tenemos muchas. Mucho, mucho. Rocío. No, te escuchaba hablando de tu amor, de tu enfermedad, de cómo la atravesaste al lado de él y mi pregunta es, ¿cuál es tu secreto después de tantos años para que el amor siga tan fuerte? Somos amigos. O sea, yo siempre digo que tenemos orgasmos en las ferreterías. Nos gustan las obras, nos gustan las vigas, los tornillos, hacer casas, o sea, tenemos proyectos todo el tiempo en común. O sea, creo que el único secreto es ese. Eso alimenta. Claro. Siempre tienen algo ahí adelante que los motiva, ¿no? como si fuera la zanahoria. Bueno, ahora el plan es hacer esto y ahora el plan es hacer... Nos recontrapeleamos, o sea, podemos llegar a no dirigirnos la palabra un día entero, pero tenemos planes... Muy pasional. Sí, pero tenemos planes concretos y en... ¿Qué cosas los hacen pelearse? Las obras. Arreglamos... Lo que los une también. También, porque me gusta... Vendo mi casa, me compro una vieja, la arreglo todas y la arreglo yo. Imagínate que me mudé hace un año y todavía no la terminamos de arreglar. La arreglamos nosotros. Ay, qué bueno. Entonces estamos todo el tiempo trabajando. La casa del campo porque le faltan los zócalos. Pero si te viniste el miércoles, no tuviste tiempo para poner los zócalos. Ese tipo de cosas. Esas cosas, son cosas chiquitas. Sí, sí, sí. No son trascendentales. Para nada. Igual después de tantos años, un día sin hablarse, me parece la nada misma. No, es que tenemos nuestro día de solteros. ¿Cómo es el día de solteros? No, si nos aburrimos, si no estamos juntos. Ay, qué lindo. Está bueno. ¿Cuál vemos? ¿Kimmy Smith o...? Deberíamos obtener todos un día de solteros. Una semana. No, una semana me vuelvo loco. Una semanita. Rocío, ¿a quién le jodo la vida? ¿Me tengo que matar? ¿Yo que soy un rompehuevos? No, pero es verdad, un día está bueno estar como solo, en paz con uno. Que es tuyo. Entonces, que haces lo que quieras. Sí, porque en pareja das mucha energía a la pareja. Está bueno un día. Aparte, de repente no tenía ganas de estar tirado viendo tele y el otro tiene algo y decís, uy, entonces tenemos que comer. Y de repente vos solo quizás ni comés, no sé, ni comer helado. O qué comemos, o quién cocina. ¿Qué te pita eso? ¿Qué comemos? No sé qué comemos. Es especialmente los domingos. ¿Qué comemos? No, ahí hay que levantar el teléfono. Lo menos cuando la gente te dice lo que sea. ¿Qué? ¿Qué es lo que sea? Dale, tirame un tirame. No, tirame un tirame. Yo creo que hace 20 años que nos llamo para que me traigan comida. ¿En serio? Qué bien. En mi casa se cocina todos los días. Bueno, nos vamos el domingo todos. El domingo 8, mientras estás bañando, ¿sabes cómo llamás unas empanadas? Para que te salve. El fin de semana estoy en el medio de la nada. Ay, no, no. O sea, lo más cerca lo tengo a 15 kilómetros. Dice el atardecer del domingo. Entonces no tengo nada. Si no cocino, no hay nada para comer. ¿A qué se vuelven? ¿Los lunes? ¿Los lunes a la mañana? Ay, qué lindo. ¿Para qué? Me espera el entrenador 12 menos 5, hago la clase, me voy y salgo corriendo para la radio. ¿Cómo imaginamos a Ronnie al mediano plazo en 8, 10 años? Por esta cuestión que todos los que abrimos en algún momento, esta cuestión que vos mencionabas hace un rato de lo espiritual o de las almas o estas cosas que vos estuviste investigando de vidas pasadas y la cosa de la naturaleza. Vos, tu objetivo, vos te ves en 8, 10 años al mediano plazo viviendo en el campo, por ejemplo, siguiendo día a día en la radio con la misma vida que tenés hoy. Me gustaría producir, me gusta mucho producir, yo fui productor muchos años, o sea que me gusta mucho producir, todo el tiempo estoy generando ideas que a veces se hacen, a veces no, pero me gustaría mucho producir, pero sí, quedarme ya en el campo la mayor parte del tiempo. Hasta podrías hacer radio en el campo, con la tecnología se puede todo. Sí, todo va avanzando. Sí, veremos, porque ahora la radio, viste que te exige cámara, ahora es todo en high-level. ahora saltó Instagram a la vez, es como una mezcla. tenés que estar ahí, pero no sé, me imagino en el campo y a lo mejor produciendo, haciendo alguna que otra cosa, pero porque laburar me gusta, tengo mucha energía. Mucha energía tener, Ronnie. ¿No podrías vivir, digamos, sin el contacto casi diario del medio, este que vos te manejaste tantos años, de la radio, de la televisión? No sé si el medio per se, pero haciendo algo, o sea, yo el sábado me levanto, viene el Alan, que es mi ayudante en el campo, y hago la huerta, limpio el bosque, desmalezo. Estás muy activo. Exacto. Combina muy bien con el contraste, yo en ese sentido, por eso le preguntaba esto, porque yo soy muy parecido a eso también, yo tengo mi rincón en el mundo, que es la Patagonia, y combina tan bien con esto, pero como yo sueño y aspiro tanto a irme a vivir ahí, que me imaginaba que vos también ibas por ese lado, porque es necesario también, ¿no? Muchas veces después de tantas luces y tantas cosas. Pero igual necesito trabajar, o sea, porque hay, no, 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 la cabeza también necesito. Estuve de vacaciones, claro, estuve de vacaciones en el campo como 20 días, y un miércoles, era el último miércoles que tenía libre, y dije, si me quedo una semana más acá, me va. Ya tenía que volver a hacer algo, desesperadamente. Hay tiempos. ¿Martín? Yo a ver. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Tenemos de todo. Peor, dale duro, Martín pregunta, con confianza. Y tenemos a preguntarle por el poliamor, ¿qué opina? No, no creo que sea nada. No, porque no existe el poliamor, puede existir el poligarche. ¿Qué poligarche? Claro, el poliamor, uno ama a otra alma de una manera que no puede amar a otra, entonces poliamor no existe. ¿Y el poligarche? El poligarche es, bueno, estoy con vos, pero cada tanto hago un tema con Jeje. Jeje un día me pega una patada porque no te dejo, ¿entendés? ¿Qué pasa es que sí? Claro, una relación al viajar. ¿Saben poligarche ustedes? No, me cae tan lo dejo. La próxima vez que vengo te cuento la vez que me descubrió. ¿Cómo se descubrió? No, 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 Estuvo seis meses sin dirigirme la palabra. ¿Seis meses? ¿Sabés qué hice un día? Yo había ido a la casa una sola vez, a la casa de los viejos y agarré, me subí a un taxi y le digo, a ver, empecé a buscar las calles que me parecía a ver si encontraba la casa y después de una hora arriba del taxi encontré la casa, le golpeé la puerta, entré y lo reconquistaste. Y ahí estamos. Bueno, aprendiste la lección. Sí. Me gusta porque se hizo valer. Y te haces mejor persona. Casi, casi lo perdiste. Casi, casi lo perdí, sí. Y sí. Entonces yo a veces me hago el gracioso, ¿viste? No, no. Conmigo no jodas. ¿Vos podrías separar el sentimiento la cuestión más sexual y animal? Decir, bueno, puedo tener el... Bueno, lo hice pero me salió para... Salió mal. Salió mal. Sí, porque eso se habla en la pareja. Tiene que estar charlado. Tiene parejas que no. Si ya te dijeron acá no está permitido, acá no está permitido, son convenios internos en la pareja. Exacto. Que con el tiempo igual se han ido ampliando, ¿eh? un actor que me encantan. ¿Qué actor? Permitido, no tienen permitido. No, no, no. Pero eso existe. Pero tu marido está buenísimo. ¿Cuál era el actor? Miguel Ángel Silvestre, que nos estás viendo. Pero no supiste que son trinchas. Elige bastante bien. Te digo, un bombón, Miguel Ángel. No, porque vos vos te vas a ir a Madrid y lo vas a ir a buscar. Claro, claro. Y tenés posibilidades. No quería correr el riesgo que esa puerta esté abierta. Olvídate, no existe el permitido en tu vida. No existe. Si tuvieran permitidos, ¿quién serían? Uy, qué sé yo, a muchos. Ojo que te matan. Yo no pararía. Ojo que te matan. Estoy pensando. No, no sé. ¿Y a ver de esos qué decís? Es que no tengo uno. No hay uno. Algún actor, a un cantante. No, no, no. Es que te juro por Dios. De afuera, ¿no? Me gusta más alguien que veo por la calle. De afuera, que sí nunca me lo voy a cruzar. No, no sé. Hernán, acá. Mirá, si tengo que ser infiel. Hernán. Mirá, fue ser positiva. Total sabés que no se va a dar. No, te voy a decir el ejemplo más real. Va a opinar parecido como Malena. Podría ser, ¿sabés quién? El del reparto del supermercado. Está bueno ese. Me quiero más esa. Esa que Morbo. Hay alguno ahí. Entonces, si voy a ser algún Morbo o un futbolista. No, no, no. Ahora entiendo por qué no hace delivery. Porque tiene algo. Tiene prohibido el delivery. Es inconsciente. Si no, no quiero tentarme. No quiero tentarme. Delivery ni Uber. Claro, nada. Ay, Partí, ¿por qué pasa con el Uber? No se voy. Estás obsesivo. Estás obsesionada. Es que Martí tiene ahí con el Uber. Se sube al Uber que sé y se enamora del que va a manejar. Algo pasó. Cuando cambié el auto. Te juro que cambié el auto. Te juro que cambié el auto y pensé, ¿qué es esto, abuelo? Él creía que era Tinder, pero era Uber. Era Uber. Esa es otra aplicación distinta. Ahora, ¿cómo se abrió el mundo? Porque antes buscaba por ahí uno una relación en el gimnasio, el lugar más típico, una noche en un boliche o algo. Ahora entre el Uber, las redes sociales, el Instagram, el WhatsApp. Está a todos lados, está al alcance. No, y aparte no lo hace como no quiere. ¿Tú me entendiste alguna vez? No. Ni siquiera para ver de qué se trata. Te juro por Dios. No, pero por Instagram te deben mandar. Me mandan, a veces estamos en la radio, me mandan una foto y se la muestro a mis compañeros. Uy, perdón. Se la muestro a mis compañeros y nos grabamos de la risa. Aparte las fotos son complicadas. Sí, complicadas. Muy directas. Son explícitas. Claro. Te diré. Bueno, disfrutar de los amigos de una tarde de solo, de un viaje en familia, es posible porque disfrutás de una buena salud. Acá, con Coni y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá, con Bauti. Acatá. Acasalud. Cobertura Médica Integral. Bueno, gracias. Acá, Acasalud. ¿Y estamos listos para bailar? Estamos listos para bailar. ¿Qué pasó? Ay, ahora no me acuerdo. Este esco. No, yo me escondo. Ah, pero esto me da con el tema. Sí, claro. Adelante, atrás, ratito. Ah, bueno, claro. Lo sigo también. Me cerré bastante. Te digo, mirebra. ¡Epa! Soy bloqueo. Para mí, Rocio, no hace ni esfuerzo, pero con la tesa, así, claro, que solo, tiene vida propia. Termina la semana, disfrútalo mucho, pasalo en familia, salir, mirá al aire libre, el cielo, la naturaleza, estate ahí con todos tus seres queridos y el lunes nos encontramos a casa y media de la tarde por NETV. ¡Chau! ¡Arto! Tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravity. Gary pone la... ¡Gracias!